hola patita lovers cómo están bienvenido a un nuevo vídeo de a día de hoy ya si no estás suscrito a este canal no se olviden que se suscriban y que muchas gracias a este vídeo para ser parte de esta familia de patitos ya cuac cuac ya la camisa oficial voy a dejarlo en la descripción del vídeo ya para que lo compren ya y nada más que decir no sé ya comencemos con la brox ya es un juego ya y por último también puede usar el código star lover y era en su compra de love box o premium y ya en lo vería ya es youtube el estado youtube está caos ya puede usar su código star ya y entonces ya es de que hay que empezar una cuenta ya que está marcada en el lobby de lo brillo ya en la descripción también voy a ponerlo su hobby ya está muy bonito si tanto con el árbol así y toda la cuestión ya y usted pregunta y felipe tú creaste un juego de obvi si cree un juego de una villa ese obvi me quedó mal mal hecho ya y y no sé es que necesito una ayuda para que me ayuden a hacerlo ya para sacar la próxima la próxima semana ya hice un spoiler o un trader ya cómo va a ser la cuestión ya y aún no he hecho la el lobby todavía y lo estaba haciendo bien y no sé ya y me quedó más hecho ya me quedó mal hecho el lobby que hice yo ya ni vuelta cambiamos el tema ya ya vamos por aquí de nuevo ya y no sé por qué ya acá hay que 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 saltar ya hay que bonito como hacen esto los 8 voy como ayer la fútbol haber de rosado TL ovvas おsellóonte loowso que está en mi córpo se fue ya loowso que está en mi cuerpo se fue De Andy, Broxy y así todo Bueno No sé Ya No sé por qué A mí me gustan los osos Ya De pequeño De pequeñito me gustaban los osos Ya Como la caricatura y así esa cosa Ya Y al final no sé por qué Ya Y ese oso ya se fue Se fue, se fue de acá Se fue de De la plataforma Ya Esta cosa se desaparece Se fue de la plataforma de Roblox Ya no sé cuándo vuelve El oso, café Ya Ese oso Se pesó en el canal Ya no va a volver El osito Ya El oso se fue para siempre De esta plataforma de De los Roblox Ya En Youtube Ya Y no sé por qué Ya A veces siempre grabo Con el traje de oso Y ahora no Aún en Fruity Facility Ya El like Si quiere Que vuelva el oso ¿Ya? Ya El osito Ya Y no sé Ya Eh Acá en este juego hay otro nivel más De Cani World Ya está más lejos Si está más lejos el juego Ya El like Si quiere la segunda parte Ya ¿Por qué me choco Cada rato yo? ¿Ya qué? ¿Qué? ¡Ay! Vaya salto Salto No En serio Que me muero Con todo A ver Hay que regenerar Los personajes Ahí está Eh Ya se ha movido Eh Ya somos 700 metidos Suscriptores Ya Muchas gracias a ustedes Por el apoyo Que me Dan En la comunidad Ya Y Usted pregunta ¿Cómo activar La comunidad De Youtube? Buena pregunta Eh Youtube Se actualizó Hasta los 500 Suscriptores Pueden obtener Pueden obtener La pestaña de comunidad Ya No a los 1000 No A los 500 Suscriptores Pueden tener la comunidad Ya Y yo Y yo Policial Ya Eh No sé por qué Ya Ay aquí Pa ver Que se ha ¿Cuál es el nombre De la vida De la vida De la vida Eh Gabriel Ay ¿Cuál es el nombre Real de 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 Charly A ver Otra vez ¿Cuál es el nombre Real de 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 ¿Cuál es el nombre De 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 yo no sabía su nombre legal porque ella se pone lober y era nomás no su nombre real o si no no le gusta su nombre legal ya no sé por qué ya estoy cargadito para abajo a ver ya a dónde nos quedamos así ya y si la comunidad ya que era no sé qué fecha y la menos activaron ya youtube te lo activa ellos nomás no nosotros ya era como la 8 de la noche o más o en la tarde creo si en la tarde no sé qué fecha me lo activaron la comunidad es que no me acuerdo la fecha tampoco cuando me lo activaron ya y el canal empezó con cero suscriptores y por la pandemia ya llegamos los 100 200 300 400 500 600 700 suscriptores sí por la pandemia y usted pregunta por qué no grabo blogs buena idea no es que no tengo tiempo para grabar blogs ya si no está sufrido a mi canal de blogs vayan a suscribirse ya voy me colino rápido que esta cosa hacer eso por cierto vayan a suscribirse mi canal de blogs ya la decryp se voy a ponerlo ya este canal de blogs también necesito a la comunidad ya para publicar los vídeos de viajes ya y no sé por qué y gracias a ustedes por el apoyo que me dan en youtube ya estamos creciendo esta familia de patitos estamos creciendo y ya estamos llegando a los mil suscriptores ahora y no sé ya y acá si me da un mal ay ay me asusté no me asusté dije qué pasó acá se ve que pegó la cámara la cámara de movimiento a ver si se me cae buggeo ya ah ya morí ya mi pregunta es cómo meten pets en sus juegos como este es que yo también comete pets en mi juego también ya no sé quién hace eso ya calificatoria esta cosa no no da coins o está buenísimo algunos tienen 20 40 120 coins no sé qué te pasa no o está buenísimo los coins ya que a mí me gustó este como lo hace tu chat boy me gustó cuidadito esta cosa está como mala mala espina ahí está si usted pregunta por qué no he grabado toda la semana ya por el tema de mis estudios por eso que no pude grabar por eso que no pude grabar yo no salte o si salte así si salte si salte ay cochinada esta parte si me da miedo si si me da miedo por qué por qué si me caigo por acá abajo y aquí padre nuestro que está en el cielo ayúdenme por favor no pase a este nivel ahhh padre nuestro que está en el cielo sacrifica tu nombre no ya vamos a la vencida na a la buena o la mala bueno me lo da ay no puu no po no po me voy a morir cada Gracias por formar parte de nuestra familia Ay Pero Pero, pero, pero Ay A ver Verá, cochinada Cochinada, salte pues Ay Acá sí, acá Ay Uno para acá, uno para acá Ay Lo siento por mi grito Eh Preocupación Baje en el sonido Ya Yo, yo siempre grito fuerte A veces grito En Frity Facility siempre grito fuerte Es que Frity Facility siempre me da mala espina A esto sí da como Ay Ay Que la cochinada siempre me hace lo mismo Ok, que Ay, pero Pero no me mueven Por favor Ah ¿Quieren un video retando a suscriptores en este obvi? Ya Deje likes Ya Para retando a sufrir Ay Acá sí me da comargo Ah No 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 Ahí voy San Pedro Ahí voy Listo No lo pasé o soy yo que no estoy pisando por favor lo me mande a ver a mí no me da coins porque no me da coins no sé por qué no sé por qué hui 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 ahora y tal y cuenta cuando cuando llegó al canal de ¿Cuándo en el canal? A ver No me metí uno No me metí A ver Por favor, que se haga no me metí uno Me voy a ir del juego Ya, que Octubre no me metí Él es un lover de corazón Obviamente pues Soy un lover de corazón Me lo paso fácil Es que Es que no sé cuándo Llego a lo A un Es que no sé Qué me pasó en el día Es que yo siempre Es que a mí Me olvida Es que yo Me olvida Toda la cosa Siempre Me olvida Toda la cosa Padre nuestro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá no podemos poner código Ya Para Y no lo pido Avanza 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 Que no Que no Largo Avanza Si no Este video Va Va a durar Más Ya ¿Qué? Ok no 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 voy a hacer Lo imposible No lo paso No me lo paso Hostia Ay Me morí aquí Acá sí está muy complicado Tengo que saltar Ay no está Lista ¿Qué hay que hacer? No No Esta sí está muy complicado ¿Qué nivel estoy? 48 Ay 48 ¿Y quién está conmigo? Nadie Ah no nadie Ya 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 Ahí está Me lo pasé Ay ¿Qué pesas? Amigo Me iba a morir ¡Aaah! ¡Qué! Tengo mi primer Coin Me tengo Coins Ay Ay Soltó la pierna Ay Equito Esta cosa Parece como Gravedad ¿En serio? Ah Quiero niveles Tal Los coins Eh Los Lovery coins Ah Qué bonita nombre Lovery coins Ese se va a llamar los coins Lovery coins Sí o sí Ya A ver Cuántos niveles son No me lo que pásamelo todo Queda pásame alguno Para terminar esta cosa Ya que Estoy sufriendo alto Cuachito Estoy sufriendo alto Estoy sufriendo harto Acá sí me da mala espina 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 Nooo Nooo No manche Nooo Cómo puedo saltar allá Cómo puedo saltar Cómo puedo saltar A ver Ahí Listo Me lo pasé A ver Qué me da Qué me da Lovery coins O sea Sí Qué me da Lovery coins Ya que A ver A ver A ver Ay Padre nuestro Que tan El cielo Vamos a deslocarla Lo tengo todo Padre nuestro Que tan El cielo Sacrificado Tu nombre Canta y llora Esos pan de la vida Vamos a deslocarla A ver Padre nuestro Que tan El cielo ¿Dónde era? ¿A dónde era? Ah, para allá Ay Ay Padre santo ¿Por qué me sacrifica Tu poder? Pensando nada Ay, no Yo pensé Pensé Chetboy Pins Chetboy Pins Chetboy Pins Chetboy Pins Chetboy Nenante Oh, no piso nada Ay, no sé ¿Qué me pasó? A ver Ahora sí Pins Chetboy Ya Ahora sí Es que El nene Antes no me pescó El Chetboy A veces se queda buggeado Sí A veces se me queda buggeadísimo Los Chetboy Incluso a mí Se me queda buggeado Todo Ay, está Avanzando 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 No, no p es que en instagram entretenencia wey se dio chip de dinero en toda parte está con con hashtag ya que ahí si ay ay ya pues ya pues no te mueran acá ay 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 bueno pase yo dije que no te mueras no 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 acá se me complicó para mi wey wey no acá se me complicó acá es muy complicado no me arrepiento de nada es y si usted pregunta por qué es complicado no sé por qué ya y a ver acá sí es muy complicado para mí a ver me lo paso así ay 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 fácil facilito es que yo pensaba que era muy difícil para mí ya que es que todos los niveles son difíciles para todos o sea sí todos los niveles son difíciles si no me sigues ahhh acá sí ya me ya me entró la labia sí cabrón acá me entró la labia ahhh 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 no lo iba a pasar no lo iba a pasar leita acá sí es fácil solo solo hay que saltar y casi es que aún no me da complicadez en serio me da complicadez ay 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 por qué a mí siempre me da acá por qué a mí siempre me da acá ay no 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 ya me lo pasé 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 ahhh acá terminó el video por ahora ya 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 me crecé me crecé tal vez era sin ti yo no me siento bien no más de mil a cien viviendo mi por